Buenos días y bienvenidos a Alia Televisión. Esta semana el sindicato SAFEPOL, mayoritario del cuerpo de Mossos de Escuadra, ha denunciado que los agentes de la comisaría del Prat de Llobregat sufren agresiones y amenazas por parte de algunos vecinos de la zona oeste del barrio de San Cosme, conocido como Las Casas Blancas. En un comunicado, este sindicato ha criticado la impunidad bajo la cual se creen algunos sectores de la sociedad para atentar contra los agentes de la autoridad. También ha reclamado una actuación policial y judicial que evite males mayores. Según este sindicato, desde hace más de un año, en actuaciones policiales en esta zona, los agentes han sufrido amenazas, faltas de respeto, daños materiales, agresiones físicas e incluso atropellos. En cuanto a sucesos, el pasado martes los Mossos de Escuadra intervinieron en una fiesta gitana de petición de mano en el Prat, con más de 100 asistentes. Al parecer, se levantaron diferentes actas por el incumplimiento de la normativa vigente y por no respetar las medidas sociosanitarias impuestas por la alerta sanitaria actual. La intervención se resolvió sin incidentes. También se ha organizado una manifestación para el sábado 12 de diciembre para salvar los campos del delta a raíz del crecimiento urbanístico. Ha sido convocada por la plataforma vecinal ecologista Newpam. Este colectivo denuncia que la expansión inmobiliaria afecta a espacios de gran valor agrícola importantes tanto para la preservación de la biodiversidad así como para el patrimonio histórico de las masías del sur del municipio. A partir de esta semana, en la Plaza de la Vila ya tenemos el tradicional pesebre elaborado por personas de nuestra ciudad, el cual no ha podido contar con la inauguración habitual por las restricciones, pero desde ya se puede visitar. Por último, comunicaros que esta semana hemos sufrido la reciente pérdida de Marta Mayordomo, teniente alcalde del Prat, la cual ha fallecido a los 42 años. Marta era militante del PSC desde el 2003 y entró del consistorio en 2007. Actualmente era la responsable de desarrollo económico. Y desde aquí queremos mostrar nuestras más absolutas condolencias para sus allegados. Música 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 Música